...lo que les mueve. Yo no empecé esta guerra. Él no pudo... ...librarse de su odio. Si perdemos, este será un planeta... ...de simios. La guerra del planeta de los simios. El viernes en cuatro. Este es mi reino. Inclínate ante tu rey. Nunca. El reino del planeta de los simios. Solo en cines. La vida te provoca arrugas. ¿Y qué? Ni ve a Q10. Ser un rellenador de arrugas con Q10.